Hacemos el interior, todo lo que es Gualjaina, Cusamen, Paso del Zapo, para el lado de Río Pico también tenemos un servicio, y para el lado de la cordillera tenemos Corcovado, Carrelenfú, Lago Rosario, bueno, los cipreses. ¿Y eso depende de provincia que se vuelva a poner en práctica? Sí, eso depende de provincia. ¿Hasta el momento qué les dicen? No, nada, nada. Como hay tantas restricciones en las localidades, entonces al ser interurbanos y todos los municipios tener distintos criterios, es como que, bueno, no se han puesto a ver ese tema de los servicios. ¿Y hay reclamos de los pobladores? ¿Les llegan a ustedes inquietudes de la necesidad de que vuelva al transporte? Muy poco, por ahí nos preguntan, pero no es que... Entiendo que no es por falta de necesidad, sino por no comunicarse únicamente, porque son localidades que han quedado realmente aisladas, y que también trasladarse les significa otro costo si no tienen servicio público. ¿Cuánta gente movilizan en tiempos normales a estas localidades? No sé decirte por ahí con detalle, no quiero dar un número que por ahí no recuerdo, no tengo en mente, pero tenemos de algunos servicios son tres veces por semana que viajamos. ¿Y en su gran mayoría son servicios de personal docente o gente vinculada a la actividad pública o hay todo tipo de pasajeros? No, hay todo tipo de pasajeros. Hay pobladores, vienen a hacer trámites acá a la ciudad, o sea, hay de todo. ¿Con Trevelin está todo funcionando con normalidad o tienen que utilizar las unidades a 50% de capacidad? A Trevelin tenemos autorizado el 60% de capacidad. Estamos funcionando casi normalmente, porque antes teníamos una frecuencia de 45, ahora tenemos cada una hora. Esto es por el tema de la desinfección que hacemos cada vuelta de los colectivos y cómo vamos alternando el servicio, y también por la cantidad de gente.